Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del túnel de Brooklyn de Joaquín Colomer y vamos con el vídeo. Bueno, en este libro nos cuenta la historia, os dejaré la portada, nos cuenta la historia de un chico cuya pareja ha desaparecido y no se sabe absolutamente de nada. Su editor le pone en contacto con un investigador que le ayudará a descubrir qué es lo que está pasando con su mujer y dónde se encuentra. En este camino veremos cómo se van encontrando con cosas sobrenaturales, espacios a otras dimensiones y acaban encontrando dónde desapareció ella, que parece que es una puerta a otra dimensión. Bueno, a mí es un libro que me ha encantado, además es bastante cortito, creo que no lleva a las 250 páginas más o menos, tiene mucho de sobrenatural, hay escenas poco fuertes pero tampoco se extraña con ellas, por así decirlo. Además, también vemos cómo hay amistad, traiciones, la perseverancia, el oscurantismo y demás, cosas por lo menos temáticas que a mí me encantan. Lo único que me ha chileado un poco del libro, quizás por lo corto que sea, por lo corto que es y que tiene que condensarlo muchísimo, es que desde el principio el investigador y esta persona cuya mujer ha desaparecido se vuelven amiguísimos del arma en prácticamente dos capítulos. Pero como digo, creo que quizás es debido a que lo condensa muchísimo y es muy corto, pero por lo demás es un libro que me ha encantado y os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.